La gente como quiera habla La gente como quiera dice Lo que se hable de mí No me deja cicatrices Tú no puedes con tu vida Si quieres llevar la mía Busca a mi hermano un oficio Suéltame a mí con tu envidia Si acaso crees que me importa Si acaso piensas que tú me das nota Yo sigo siempre palanque Lo que tú hables de mí no me importa Yo sé que te está matando Que estoy arriba y que sigo brillando Te contaré mi secreto Lo que me tiene de pie caminando Que me importa a mí Lo que tú hables Lo que tú pienses de mí Que me importa a mí Lo que comenten Lo que se hable de mí por ahí Que me importa a mí Es solo tú y yo Es solo mío Que puedo seguir Que me importa a mí Ya te lo dije Déjame vivir Vamos a romper La gente como quiere es malo El mundo vive criticando Cuando trabajo he pasado Todos estaban burlando Cuando me fui superando Que si yo estaba lavando Por eso a mí no me importa Lo que tú estés comentando Siempre pendiente a mi vida Juanito, ¿cuál es tu envidia? Sé que mi flow te sofoca Sé que mi brillo me quillea No me importa que comenten No, no Yo no vivo de la gente Un papadíos de mi lado Hoy otro día todo el mundo claro Que me importa a mí Lo que tú hables Lo que tú pienses de mí Que me importa a mí Lo que comenten Lo que se hable de mí por ahí Que me importa a mí No es con lo tuyo Es con lo mío Que puedo seguir Que me importa a mí Ya te lo dije Déjame Déjame vivir Salsa de calle Que me importa a mí Lo que tú digas a mí No me importa Tú no me das para Tú no me das nota Yo sigo brillando Y eso a ti Te sofoca A mí Lo que tú digas a mí No me importa Siempre diferente Prendiendo el ambiente Y traje el piquete Que le gusta a la gente A mí Lo que tú digas a mí No me importa Siempre estoy caliente Ya para se siente Y en la calle me dicen Tepégate.f Papi Juan Foto F Foto F Foto F Foto F Gracias.